porque no me encuentro muy bien en todo esto, además ya llevaba bastante años y también el apoyo e insistió mucho fue mi amigo que en paz descanse Sebastián Araujo él también fue el impulsor, digamos, de que yo accediese al consejo local eso fue tan fácil, Manolo estaba cansado, no se encontraba muy bien tampoco y ya Sebastián me insistió tanto que digo, bueno pues venga vamos a hacerlo, a ver qué podemos hacer reseñar que también pues vivimos un momento como he dicho muy agradable, muy bueno posiblemente uno de los mejores de San Roque porque se han consolidado muchísimas cosas yo recuerdo pues con el descansar también de Pepe Vázquez que inauguramos todas las casas de hermandad que era un reto que teníamos, que hacía ya bastante tiempo que estábamos detrás de ellos a ver si nos construía, a ver cómo podíamos hacer y por una permuta creo que hicieron con no sé quién pues nos quedamos con los locales aquellos, magníficos, todos perfectamente adecentados y hoy día es un logro porque tú sabes que todas las hermandades pues tenían sus alquileres de locales o alquileres de garaje, todos los enseres estaban dispares y ya hoy día pues se está reorganizando todo perfectamente y allí está todo muy bien ubicado La extraordinaria fue muy bonita, muy emotiva no quiero dejar de recordar a José Quiroz que fue uno de los impulsores en esto que parece que lo presentó al consejo ¿Qué te parece? Si podíamos decir pues mira en principio, en principio sí te diré que lo que estaba previsto era sacar los tronos aquí detrás en los cañones eso era en principio después vamos a hacer un recorrido pequeño pero tú sabes estas cosas empieza, empieza hasta que te lía, te lía y te lía y hicimos una salida muy digna y muy bonita muy bonita además tuvimos la gran ocasión y la gran oportunidad que nos apoyó muchísimo el ayuntamiento fue el que nos financió prácticamente casi todo y tuvimos opción de traer las mejores bandas de España por traerla aquí todas las que desfilan por Sevilla pues estuvieron aquí en ese día incluso la Legión que eso es una proeza yo viví una emoción muy grande con mi amigo Díaz Puñel ese día porque cuando terminamos nos dio un abrazo dice esto es un logro que hemos hecho porque yo recuerdo que él estaba pendiente y se quería marchar Diego por favor no te vayas que no sé qué tú eres un puntal importante en la Semana Santa de Cendres es un referente y no te puedes marchar yo quiero irme también vamos a aguantar hasta donde podamos no pero Luis es que yo te busco y te apoyo en todo estuvimos hablando también con el ayuntamiento que nos facilitó y trajo la banda que él quería la presentación al pueblo una maravilla y disfrutó mucho yo recuerdo que disfrutó muchísimo en el atrio porque no quería meter el trono Diego por favor que nos tenemos que marchar también el quinario del nazareno que también fue muy bonito muy importante se volvió en la zarena a hacer el quinario aquí en la parroquia se nombró alcalde muchas cosas bonitas y buenas tú dices bueno y aquí en la Semana Santa ¿qué pasa? ¿esto y lo otro? pues sí afortunadamente se hicieron muchos logros en el periodo que yo estuve pues se consolidó por ejemplo el que todas las hermandades tuviesen sus estatutos estábamos algunos sin el que todos tuviesen sus reglas internas y también los estatutos del consejo local se volvió a hacer nuevos eso me hizo tienes que estar detrás de ellos detrás de que si Cádiz dice esto que si el consejo diocesano dice lo otro tenemos que estar con mucho barrio abajo como yo digo pero al fin hoy día todas las cofradías ya tienen sus como yo digo ya están consolidadas tienen sus estatutos y tienen sus reglas internas y se rigen por todo eso y todo el consejo se rige ya por eso porque apoyándome en la cofradía de la que soy también vocal del Antísimo del Cristo y la Veracruz en el Carvario yo veía que teníamos que darle un realce a otra forma de hacerlo yo no, sino toda la Junta y coincido con muchos sanroqueños que dicen que una de las cosas que les gusta más de San Roque es el Viacruz es decir, sabéis que este año pues estamos el día 20 se van a inaugurar y vendecir por el párroco los azulejos digamos que son las estaciones del Viacruz que intentaremos instalar o colocar en el casco histórico por donde se hace la estación de penitencia el Viacruz estamos pendientes de la base de los permisos que me imagino que llegarán si Dios quiere y ahora mismo lo que tenemos es enmarcado si están enmarcados para este año porque tampoco daba tiempo a eso pero claro es que este año coincide también con el 400 aniversario del Cristo de la Veracruz que eso ya corresponde a otras presidentas evidentemente aquel día estuvimos reunidos en la iglesia yo mandé a llamar a todos los hermanos mayores y le dije que amenaza había de agua que teníamos que estar pendientes que si todos íbamos preparados tú sabes que el dejar la magna encerrada era imposible claro pues venga vamos cuando llegó a la altura de que tenía que salir la amargura ya el Cristo entonces todos los hermanos mayores llegaron a la tribuna Luis que mira que pasa esto que está vamos a ver si yo no podemos aguantar a ver si podemos aguantar podemos hacer un recorrido más corto pues tú sabes siempre que en todas las profesiones sobre todo en la magna hay itinerarios alternativos en el supuesto de que haya amenaza de algo es que no sé total efectivamente ya empezó digo bueno pues vamos a todo el mundo para arriba recuerda que ya aquellos momentos tan desagradables que vivieron los cofrades y corriendo desde la calle San Felipe hacia arriba para llevarlos a la iglesia y después pusimos pues creo que quedó muy bien porque se hizo una exposición de todos los tronos allí tuvo hoy más hasta las tantas hasta las altas horas de la noche y era un reto porque no llovía fuerte como para pero la amenaza nosotros estamos siempre en contacto con Tarifa Tráfico en contacto sobre la amenaza y todo eso de agua también llevábamos a Gibraltar a ver qué es lo que pasaba y todo el mundo decía que podía y si nos dio una hora que nos cogía a todos en la calle entonces tú sabes que San Roque pues tampoco puedes tú coger y decir bueno estos dos estos dos tronos van a esta capilla o estos dos tronos se quedan aquí porque no hay no hay solución posible no hay solución viable entonces decidimos y cuál fue mi sorpresa cuando a la no sé qué hora sería que estábamos ya muy tristes todos pues empezó a llover bien y yo salí y me mojé porque digo esto es digno de mojarse con esto pero ya te digo que afortunadamente pues algunas que no pudieron salir salieron después en el tercer centenario como el Santo Antietro Soledad Calvario Buena Muerte bueno no Buena Muerte no sino los que eran procedentes de Gibraltar queríamos ampliar un poco aquello pero ya era no era porque si en realidad lo que queríamos es conmemorar aquel éxodo de Gibraltar a San Roque pues queríamos hacerlo con los mismos que habían se barajaron la posibilidad de pedir permiso a ver si podía salir también y procesionar Buena Muerte mira no podía hacer bueno pues no podía hacer pero tuvo su compensación después con su salida tengo que agradecerle mucho a todo ello siempre lo he dicho siempre lo he dicho que la permanente es muy importante tuve la suerte de de hacer un buen equipo muy trabajador muy constante y yo no tenía problemas con ellos nunca nunca tenía problemas me acuerdo bueno estaba justo que era mi secretario que lo tenía para todo justo esto justo siempre estaba dispuesto José Núñez pues estaba dispuesto a hacer a colgar a hacer lo que sea de hecho ahí está el reto que hicimos con la rampa ya se quitaron todos aquellos tablones que eran un desastre que tropezabas que esto que lo otro y en el 2004 creo que fue cuando nos sentamos y a ver qué hacemos con esto esto no puede ser y ya en una empresa de Murcia compramos los los trammels de pero que sean sabiendo antideslizantes por favor el recuerdo de aquella noche cuando se estrenó que empezó a llover y yo os lo digo sinceramente y de verdad salí de mi casa me vestí y fui a la rampa a ver si la rampa revolaba yo creía que aquello era imposible ¿no?